Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo oh yeah yeah y un francés dijo oh la la Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo oh yeah yeah y un francés dijo oh la la Me siento mala moreno, cabeza hinchada moreno, que no me paro moreno Voy, voy, voy Me siento mala moreno, cabeza hinchada moreno, que no me paro moreno Voy, voy, voy Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo oh yeah yeah y un francés dijo oh la la Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo oh yeah yeah y un francés dijo oh la la Ay, 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 limones para vender Ay, 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 limones para chumar Ay, 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 limones para vender Ay, 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 limones para chumar Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo oh yeah yeah y un francés dijo oh la la Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo oh yeah yeah y un francés dijo oh la la Su, 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 su yapıyor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Fish antigua,ングona,альный, девizada más Y ay, 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 ay ¡Gracias!